Muy buenas a todos, estamos en Shilter Y... 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 y ojo, ojo cuidado, eh Ojo cuidado, las hordas Que vienen ya, eh Poco, poco se habla de esto, eh Madre mía, poco se habla ya de esto Ahí estamos, fantástico, fantástico Vamos a ver que hemos recogido Del botín, como vienen verdes ya Para exagerar, eh, no tengo hueco, que te he cogido Una piedra, ¿qué hacemos con una piedra? Fuera piedra Ahora sí Vale, pues hemos... ¡Holo! Chaqueta, cuerpo superior, defensa en movimiento Viene a ser todo lo mismo, pero el caso es que se veía Impresionante esto, a ver Espera Hay que venir una segunda horda Bueno, esto ya son Son retales, eh, esto me gusta a mí que sean retales Vale, cuidado, cuidado Ahí, bien, bien cubierto, bien cubierto Bien tela, bien esa tela, bien ese cuero Vale, vamos a hacer una cosa Esto lo utilizamos Eso es Y cogemos ahí, eso ¿Vale? Bueno pues, eh, quería empezar con un poco de... Espera que no me he acabado, ¿sabes? Menos mal que le he hecho... Balas a tope al crack Vale, ¿cuántas te quedan? Vale, teníamos 99 aquí y 65 aquí Va con 14 Además es que el tío apunta perfecto, eh Me han roto una valla Cosa que, bueno, bien, está bien De momento aguantamos bien Ojo, eh Ojo ahí con las vallitas Ojo, ojo matojo Bueno, mientras el crack espera ahí Nosotros vamos a irnos a dormir en breves Y bueno, antes de nada Vamos a ver que hemos cogido Porque tenemos que hacer De hecho tenemos uno de cuero Vamos a aprovechar Espera, vamos a aprovechar Si se da la circunstancia Y la circunstancia es que Bueno, esto lo vamos a dejar tirado en el suelo ¿Vale? Porque no es precisamente lo mejor del mundo Aquí vamos a hacer telas Que necesitamos telas Mira, nos ha dado para tres telas Cosas que están muy bien también El crack se ha cansado ya de esperar Ha dicho, tío, que me voy para la cama Que estoy cansado Me parece fantástico Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos carbón Para hacer un poquito de hierro Y devolverle las balas ¿Vale? Hazme lo que puedas de carbón A ver, poco se habla De que el rifle Atraviesa a los enemigos ¿Vale? O sea, yo puedo disparar una bala Y atraviesa en línea recta A mínimo tres, cuatro enemigos Fijo O sea, que eso está muy bien ¿Vale? Las balas de rifle son caras Pero hacen daño A mucha gente en área O sea, en área En dirección Misma dirección Bien, dicho esto Lingotes A ver, tengo que hacer lingotes por aquí Hacemos esto Vamos a ver Porque vamos a irnos a dormir Vamos a descansar Vamos a levantarnos Muy temprano por la mañana Y vamos a irnos a buscar Tela y cuero ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer Eh, mi pregunta es A ver ¿Puedo hacer tres lingotes? ¿Puedo hacer tres lingotes? Voy a fabricar estos tres lingotes Y es porque con estos tres lingotes Ya voy a poder hacer Eh, si no la escopeta casi entera Ya tengo todos los lingotes de estos Cosa que está bastante guay A ver, a ver, a ver Vamos a dejarlos aquí Que yo también estoy cansadísimo De la muerte Aquí no Aquí, ¿verdad? Vale, aquí tengo todos los tornillos Aquí tengo los lingotes Que son 16 Y con esto ya tenemos 17 Con lo cual, fantástico Vamos a ir vaciando inventario por aquí Mira, esto que me lo voy a poner aquí Y el cuero que ya tengo dos Ya me queda menos para la mochila Así que nice, ¿no? Todo, todo guay Ok Vale, necesitaría un par de palos más Pero vamos a dormir Porque estoy aquí sin energía Así que, ala Todos a dormir ¿Seis horas? Pues seis horas Venga, y por la noche recogemos un par de palitos Y nos vamos a la acción, ¿vale? Vamos a ir a buscar esa acción nosotros Vamos a darle cañita a todo Te cierras la puerta porque eres muy guay Bueno, en primer lugar vas a beber un poquito de agua Mira, ahí ya me están saliendo materiales Eso es, esa es, esa es Además es que de noche, así de noche a primera hora Se recoge mucho mejor Esos son piedras Porque se ven fantásticos O sea, que guay Y a vosotros no os supone tampoco mucho el tema de que sea nocturno Porque dentro que cabe no se ve mal Piedras, 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 piedras Quiero maderitas, maderitas Aquí hay una, escondida Sí, perfecto Y, vale, este rincón ya está hecho Vamos a hacer más carbón Vamos a hacer más flechas Y nos vamos a ir de misión, ¿eh? Ah, y tengo que hacerle balas Vale, tengo que hacerle balas Aunque con las que tiene aguanta otra embestida más Vale, esto son piedras Venga, va Una ramita Eso es, eso es Bueno, ahora tiramos las manzanas ¿Cómo voy yo aquí de tema? El crew de la Anastasia Vale, está cansado Pero de vida tiene bastante O sea que sin problemas Y yo voy bastante bien de todo Así que nada Comete hambre y sed Perfecto Vale Tú comete esto, tranquilamente Esto Descartar Vale, venga Fuera ahí Fuera ahí Descartamos, descartamos No nos interesa Está muy bien el outfit Pero no nos interesa Venga, y por aquí tenemos Vale, perfecto Sí, 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 sí Vale, yo creo que con esto ya Voy para arriba Que vamos sobrados Si hay alguno más yendo para arriba Perfecto Si no Nada Bien Bueno, pues vamos a hacer Lo que nos queda Le gestionamos unas poquitas de balas A ver Hazme un poquito de carbón Hazme cinco Hacemos el hierro Incluso puede que Tenga ya para la escopeta Espérate porque lo mismo no Hacemos la escopeta antes de irnos Me he venido arriba Dices, ¿Cómo? Escopeta Escucha Tengo el Para hacer la escopeta necesitamos Los doce ya los tengo Los veintiuno ya los tengo Y me faltarían los cuatro tubos Y para hacer los Tubos Necesito más hierro Y tengo aquí para hacer lingotes de hierro No Tengo dos lingotes de hierro aquí Creo que los he gastado todo el hierro ¿Me va a faltar hierro ahora? Pues vamos a por hierro, ¿no? Venga, pues a por un poquito de hierro Hacemos Flechas Esto A ver que se me buguea eso Esto lo tiramos Esto lo consumimos Porque sí Y vamos a hacer ¿Podemos hacer la tela? Sí, ¿verdad? Vale, hacemos la tela Ya tenemos cuatro de tela ¿Y cuánto necesitamos para hacer La super mochila? ¿La bandolera? Vale, cinco de tela Y cinco de cuero Aquí no Aquí sí Vale, pues dejamos la tela El cuero está ahí El... Los lingotes de hierro Aquí Un 99 Y no me cago de cien Vale, vamos a hacer unas cuantas flechas más Y ya sí que sí Nos vamos ¡Vole! Bueno, pues Cuero Tela Y hierro ¿Vale? Es las tres cosas que necesitamos Si que hay alguna más Perfecto Pero esas tres Son principalmente Las que más necesitamos Dejo al otro con Con el arma y todo Vale, sí Lo me llevo Bueno, llevo un poquito de carbón Que podríamos haberlo dejado Pero bueno Va bien la cosa, va Así que ¡Hala! ¡Hala! Exploración Y si nos encontramos Algún superviviente más Pues fantástico De hecho estoy pensando Que los supervivientes Empiecen a coger Recursos, ¿sabes? Que le meta yo el hacha O el pico O la maza O lo que sea, ¿sabes? Y mandales a que recojan recursos Esquimar todo un poco Y avanzar ahí un poquito más rápido Pero bueno, ya veremos Vamos a ir para arriba Vale, a ver Con calma Eso es ¡No! No le he dado bien al botón Pero bueno, está bien, está bien Oye, digo yo Esto Dará hierro, ¿no? Hierro y plástico a lo mejor O O solo plástico Vale Vale Ahí estamos ¡Uf! Buenísima Tela Tela, telita, tela Vale No Buenísima Eso es Aguanta ¡Uy, que falló! Vale ¿Son un poco más rápidos? ¿O me lo parece a mí? La vez que entre el juego Me parecen distintos los tíos Vale, a ver Ya sabéis que hay que recordar Vale Nadie por aquí Nadie por allá Tenemos una ahí Buenísima Hierro Ya Mientras que no nos haga los que escupen Todo va bien Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Me están dando todo lo que necesito, eh Les han cambiado el loot ¡Oh! Uf Míralo A ver Dale una más Dale una más Dios, dale una más No Pero bueno Que se me está complicando la cosa, eh Yo hago mi base echándome para atrás al final, eh Todo por no querer coger Lo que tengo que coger Que es coger la ametralladora Cargarmelos a todos Hacer que vengan todos Uy Esto es muy bueno A ver Si le das en la cabeza, caray Deja que le rompa Rompe, rompe ahí No rompas el cristal, hombre Ahí, vale, 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 vale Ojo Una guitarra Uno que explota en el baño Está la cosa No puedo pasar Espera Quiero Quiero poder pasar por aquí Vale, perfecto Esto Que no me atore Ahí, ahí, ahí Que no nos deje pillados En ningún momento, ¿vale? Bueno, aquí no hay nadie En el piso de arriba Entiendo que tampoco Y se me acerca una horda, ¿no? Eso creo que no me ha llegado a dar, ¿no? Vale, pone musiquita Ojo No, esto sí que me caza Vale, que se me empieza a complicar la cosa, eh No Bueno, 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 bueno Eso debería de hacer explotarles a ellos también, eh Si explota, explota al otro mundo No No, como esquivo Madre mía, como esquivo Increíble No Ahí estamos Eso me ha dado, eh Eso me ha dado ¡Qué perro! Ahí estamos Y tú pone una piedra Te digo yo que Te digo yo que Venga, ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo voy de telas? Porque espérate Se nos está complicando esto, eh Vale, podemos hacer Tela Bueno, puedo hacer una Si encuentro uno más Puedo hacer una venda Y podemos seguir looteando Es un poco perdida de tiempo Pero es lo que tiene Si me dan No hay más historia Vale, buscamos Más supervivientes Ahí estamos Tengo 69 flechas Son pocas, eh Son pocas flechas Vale, ahora Ya tengo Para hacerme una venda Vamos por aquí Que estamos limpiando ya Vale, perfecto Perfecto Buenísima Buenísima Hazte uno de telacrack Hazte una venda Bueno, que son dos En realidad Toma rápido Utiliza una Eso es Eso es Cúrate bien Cúrate bien Venga Dale a otra Antes de que venga Vamos Vamos Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos A ver Sé que estaba por aquí ¿Se ha pirado? Como esté aquí Verás Vale, vale, vale Está bien Está bien ¿Cuántas balas tengo de esto? Siete Y de estas 23 Más cinco Ok Vale, uno por aquí Otro por aquí ¡Hola! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué dice? Eso no vendrá, ¿no? Vale, parece que no viene eso Eso necesitaré Escopeta, ametralladora Bazooka Bombas Y 27 tíos, ¿no? Dispará Oh, Dios La Virgen Lo disparaba ¡Uf! O sea, a ver Quiero acercar a mí verlo Y no quiero acercar a mí verlo Date quieto ¡Uf! ¡Qué buena es esta! ¡Uy, munición! Rica, rica Vale, voy a hacer Unas flechitas más Voy a tener que coger Arbolitos Y cargármelos Para hacer flechas, ¿eh? Poco se habla de eso Vale, a ver Tengo más hierro aquí Vamos a sacar la palanca Vamos a hacer un poco de ruido ¿Has visto lo que había ahí arriba, loco? ¡Moder, mira! Para matar eso Voy a necesitar O sea, la escopeta, ¿no? El bazooka Espérate un momento Ahí Fantástico ¡Uy! Me he dado tela Vale, tela y hierro ¡Qué bueno! ¡Qué rico son! ¡Ojo, qué bueno! ¡Uy, lo de hierro que me ha dado! Vale, aquí no hay ningún superviviente Y en la parte de arriba ¡Qué suena! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale Está bien, está bien Hay un osito ¿Por qué no puedo bajar? Ahora Que no me quiero quedar ahí encerrado, ¿sabes? Venga Rompe, rompe, rompe Que me da hierrocillo y esas cosas Y metal ¡Rompe, vamos! Eso es Dale otra ¡Otro meco más! ¡Ahí! ¡Otro más! ¡Tú puedes! ¡Venga, crack! ¡Vamos, tú puedes! ¡Dale! ¡Dale duro! Ahí estamos Mira, mira el hierro que me ha dado ahí Ojo, que fallo Oye, está la cosa muy tranquila por aquí, ¿eh? Yo creo que el rugido del otro les ha asustado a todos ¿Ha fallado ahí? ¡Ha fallado! Ojo, que estaba mirando otra cosa Y casi me empano Venga, coge esto ya Vale, y aquí dentro ¡No! ¡Oh, Dios! Por estar rascándome ¡Me la he llevado de gratis! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Ya puedo rascarme? Sí, gracias ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Pero qué? ¿Pero qué clase de mutación horrorosa es esa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué ha atacado todo esto? ¿Hace ataque en área? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Uno! Vale, 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 vale Escúchame Eh... Eso no iba a ir a cada club, ¿vale? Como me venga eso ¡Madre mía! Vale, me voy Hasta luego ¿Has visto? Es que tiene un alcance eso ¡Espectacular! Y el café número 2 Pues en el café número 2 no había nadie, no me extraña Como para verlo con eso ahí Mástela, mástela, mástela Necesitamos cuero, ¿eh? Un poquito de cuero no vendría nada mal También te lo digo, ¿eh? Una ventana Entramos Vale Limpio Nada por aquí Nada por aquí Vamos a pillar aquí esto Espero que no spamee por aquí el otro ¡Uf! Una venda del tirón Carne y tal Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, pues tenemos que Podemos hacer telas Vale, fábricame telas Puedo coger la venda Incluso usarla Vale, usamos Sale un poco, poco para gastarla Pero está bien Y el trozo de plástico Lo mismo lo tiro, ¿eh? Como vea que tal Tiro el trozo de plástico O el carbón Venga, que no venga el bicho gordo, ¿eh? Que como venga el bicho gordo Pago aquí No tenía nada esto Espacio, espacio Vale No viene por aquí No viene por aquí Bien, 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 bien Cuero, cuero Hasta luego Esa es la buena Esa No, 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 no Tira, tira, tira Date quieto, ¿eh? Dios, ruge, me voy corriendo Otra venda Es que no tengo hueco Voy a tirar el carbón Esto fuera Como se pone esta música de tensión Y me pongo tenso Uf Uf, que rico A, eh A ver Esto fuera No Esto, borrar Esto, utilizar Estoy tenso, estoy tenso Y esto te lo llevas Vale Uf Calma, calma, calma Venga ¿Esto qué es? ¿Una papelera o algo de eso? Sí Vale, vale, vale La caja azul La caja azul me llama ¿Por qué? Porque es azul Venga, corre Que viene el plástico, plástico, plástico Nada, ¿no? No, no, no Que va a estar por ahí Que está por ahí Que está por ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Solo a cinco y media me voy a ir Porque va a venir la horda Y me va a pillar en bragas todo Uy, madre Uy, madre Que la vamos a liar Que la vamos a liar Que va a venir la gorda Va a venir la gorda Verás la que vamos a liar Vale, poco se habla de que tengo todo esto bastante limpito, eh Vamos a tirar por el parque Vale, me ha faltado mirar la casa Es una lástima Pero es que Ahí estamos Ahí estamos Podría dejar luz Ya que explota Y no mata a sus compañeros Podría dejar un poquito de luz O algo de eso Un poco se habla de que esto no lo puedo llevar, ¿no? Venga, vamos Vamos Corre que viene la horda Nos hemos estado cargando bastantes O sea que no No Espero aquí ataque No ¡Bolo! Que combinación me ha hecho ahí Esto... Wow Bueno, ahí se queda Ahí se queda Tu crack estás vigilando, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Vale, él está vigilando Me encanta que vigiles Vale, vamos a dejar aquí cosillas Eh... A ver, a ver Un segundo Me suenan Las alarmicas Las alarmicas me suenan Vale, fuera Bien, 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 bien A ver aquí Cuero, 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 cuero Tengo cuatro No me llega por un pelo Qué lástima Vale Eh... Aquí Aquí no tengo cobre sin hacer Así que lo vamos a ir dejando aquí Que si no, no me cabe la historia Vamos a dejar No, las flechas, no Por libre Ojo Que podía destaquear las dos flechas Y no me he coscado Eso por aquí Y eso por aquí Vale Eso aquí Eso aquí Esto lo coges ¿Y tú a dónde vas? Como venga el gordopilo aquí Me revienta Vale, yo voy a coger Si nos ha ido Efectivamente El harapo este por aquí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, muchacho Bueno A ver, tengo dos opciones Él está durmiendo Me puedo ir yo también a dormir Utilizo esta cama Que son más horas Nos levantaremos de noche Es lo que tiene Pero él se va a ir a cubrir Esa zona Cosa que está bastante guay Y La noche que ha ido Vale Pum, pum Yo bebo Vale, pues yo creo que vamos a terminar El día de hoy Haciendo un poquito de De lo que viene a ser Hierro para terminar la escopeta ¿No? Yo creo que en el día de hoy La escopeta sería Un buen triunfo La escopeta O sea, el carbón Eso por aquí Vale, vamos a hacer una cosa Vamos haciendo el lingote de hierro Ahí estamos Vale, y con estos lingotes de hierro Tengo que hacer ahora Las cuatro tuberías Y una vez que haga las cuatro tuberías La cosa creo que fluye Me va a faltar lingotes También te digo O sea, que vamos a necesitar más carbón Vale, tengo cuatro de cinco Creo que eran seis Así que vamos a coger Un poquito de madera Con esta me vale Buenísimo Buenísima Vale, y Hacemos aquí carbón Venga, un par Sí, con un par me vale Eso es Hacemos más hierro Fantástico Fantástico Y ahora hacemos Los cuatro Eso es Tornillo tubería Cuatro Fabricamos los cuatro Y con esto ya tenemos la escopeta Vámonos Y me ha faltado De cuero uno o dos Creo, nada más Para poder hacer lo que queríamos Ok, 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 ok Vale, pues vamos a empezar a coger cosas Vale, hay que intercambiar Esto fuera Esto lo intercambio Por ejemplo con esto Son diez Diecisiete Aunque son dieciséis en realidad Suelto esto aquí Esto lo estalqueo aquí Son cuatro Y me faltan los tornillos Que son diez Veinte Y uno Tengo mezcla Mezcla por todos lados Vale Ahora sí Ahora sí Y hacemos con esto La escopeta Perfecto Míralo, míralo Lo tenemos El escopetón Se viene Ojo, ojo Cuánto quita la escopeta La escopeta ha cortado de alcance Tiene que ser la leche, ¿no? A ver Escopetaca Lo tenemos ¿Y qué se nos desbloquea? Bueno, pues con la escopeta Se nos va a desbloquear Las balas de escopeta Me imagino, ¿no? Los cartuchos de escopeta Y a su vez nos queda el rifle Perfecto Vale, y para hacer los cartuchos Porque si hago los cartuchos ¿Sabes? Munición de escopeta Necesito uno de plástico Aquí no Aquí Cogemos un poquito de plástico Hago unos Aunque solo sea uno ¿Sabes? Bueno, 10 cartuchos En este caso Y para el próximo día Probamos la escopeta, ¿no? Y entonces El M16 Rifle M16 ¿Cuál es? ¿Cuál es el último Que se nos desbloquea? Recipiente Está el subfusil SM P5 Y luego el rifle RM16 Vale Y el rifle RM16 Es este que requiere Lo mismo Solo que estos son 8 lingotes 5 de hierro Y 23 ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos Qué hacer para el próximo día Amanece que no es poco Nosotros estamos con la energía A tope, ¿no? Sí, estamos con la energía A tope Con todo a tope O sea que va perfecta la cosa Así que espero que os haya gustado Yo lo voy a dejar por aquí De hecho voy a Voy a dormir una orilla Para que se grabe Lo dejamos por aquí Ya tenemos la escopeta Tenemos los cartuchos En el siguiente capítulo Seguramente haremos La ametralladora Y a partir de ahí Pues bueno Toca exploración 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 Y exploración Así que Madre mía el gordo piro ¿Lo habéis visto el gordo? Madre mía que lo voy a liar Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo más Adiós Chao